Las autoridades milipillanas expresaron sus deseos de un sostenido progreso para la zona tras celebrarse los 268 años de la fundación de Milipilla. El alcalde Mario Guevauer expresó que es necesario avanzar en el desarrollo de la comuna, la que en su opinión presenta un retraso de al menos 10 años en materia de modernización y concreción de las obras. Para la diputada Denise Pascal, en tanto, los desafíos son múltiples, entre los que destacó los medioambientales. Hemos visto en este desfile cómo pasaron las diferentes organizaciones sociales pidiéndonos que no al Petcock. Yo creo que ese es un tema en que ya hay una conciencia y eso significa también la conciencia de cuidar milipilla en medioambiente. Yo creo que es súper importante eso. Y la otra es también mirar cómo nosotros estamos viendo que nuestras áreas verdes hoy día ya son áreas verdes y donde los jóvenes nos vemos jugando, conversando. Creo que este momento es justamente así que estamos para seguir trabajando por Milipilla. Realmente pronto veamos al frente cada vez que desfilamos el nuevo Teatro Serrano. Gran proyecto que estamos todos esperando en que realmente llegue el financiamiento como se comprometió y poder construirlo. El gobierno regional está en deuda con nosotros, pero vamos a insistir en que realmente lo termine de financiar 100% para de esa manera hacerlo. El municipio tiene un desafío mayor el cual lo graficó el alcalde milipillano en el sentido de alcanzar el progreso pleno para las familias de la ciudad, pero también en cuestiones básicas donde ha habido estancamiento. Y nuestra idea es avanzar rápidamente en este retraso que tenemos nosotros en nuestra comuna, que yo planteo que tenemos un retraso más de 10 años en infraestructura, en temas concretos como el nuevo hospital que tenemos que luchar todos los milipillanos. Estamos trabajando en esa línea, de que lleguen muchos recursos públicos a nuestra comuna, para que sea una comuna de oportunidades, una comuna que alcance al resto de las comunas de la región metropolitana. Milipilla es la comuna agrícola más importante de la región, capital provincial, y se merece un desarrollo más integrado, pero un desarrollo que permita a los habitantes salir adelante y vivir mejor. Para el concejal Ramón Mayera lo importante es enfrentar unidos los tiempos que vienen para Milipilla. Bueno, Milipilla en realidad es una sola familia, tenemos que trabajar unidos por hacerla mejor. Y bueno, en ese sentido, felicitaciones al alcalde por la organización de este desfile. Bueno, yo creo que tenemos que tener el sueño de las cosas grandes. Milipilla tenemos las actuales generaciones que hacer mejor Milipilla para que en el futuro nuestros nietos puedan disfrutar de una vida de mejor calidad. El concejal Darío Jerez dijo que en las tareas comunales hay espacio para todo. Quiero destacar que Milipilla lo conforman todos los ciudadanos, el comerciante, las palomitas, los profesionales, los obreros, las mujeres, forman parte de este Milipilla que hemos construido desde hace 268 años, y que sin duda somos en tiempo más grande que la independencia de Chile. Milipilla es una forma parte de una cuna histórica y colonial desde los tiempos de la conquista, reconquista, pasando por la época republicana y hoy día en un estado democrático donde todos queremos convivir en igualdad de condiciones. Yo solamente le envío un cariñoso saludo a todos los melipillanos y lo siento que sigamos trabajando por sobre todo cualquier divergencia y por sobre todo cualquier situación. Gracias.